Mena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín y te pago el mío Mena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti En una noche a Medellín y te pago el mío Te voy a hacerte completa, estaba buscando que yo le meta Ya llegamos a la meta, ahora nadie aprieta A mí me puso la bola en la entrada, mami no te haga, viste pa' que tú eres brava Me gusta tocar malvada, ya está operada y así no está la mirada Y me ayuda a dar contra el billete, saca su juguete, tú ya saben que le metes Tú sabes mi mundo a garete, me encima mío te quiso abrazarete Mena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el mío Mena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el mío Si tú quieres yo te pago el jean, llevo al mandarín y te hago bling bling Mi iPhone suena rin rin Me estoy llamando el dinero, fácil, o extiendo mi tic Él se agasta lo que yo buscaba el esteo, fumoteo Que yo me la robe y formemos el paliceo A mí me gusta el reguleo, a ti te gusta el bella creo Como yo ya estoy te lio, así que tú me algaracheo Que si yo me enreo y ahora mismo te volteo Má, tú eres la única en verdad de mis deseos A ti yo no te bromeo, baby, hablámoslo sin miedo Mena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el mío Mena dime si tú estás pa' mí, como yo estoy puesto pa' ti Tengo una noche a Medellín y te pago el mío DJ Luciano Antileo, el capo de Comodoro Rivadavia Quería joda, yo soy DJ Cosio El sonido destructor